Entre los años 50, 60 y más allá en el tiempo surgieron nuevas maneras de hacer un arte abstracto, a veces alejándose de la supremacía de la geometría, buscando más libertad y explorando lo lírico, lo cinético, las texturas y el color en todas sus formas. Entre los años 50, 60 y más allá en el tiempo surgieron nuevas maneras de hacer un arte abstracto, a veces alejándose de la geometría, buscando más libertad y explorando lo lírico, lo cinético, las texturas y el color en todas sus formas. Entre otros artistas y estilos, tanto en el país como en el exterior, que mostraron otros caminos hacia la abstracción. Un ejemplo de esto es el caso de Lucio Fontana, que desde 1946, tanto en la Argentina y en Italia, va a producir obras y manifiestos como el Manifiesto Blanco, que ya predicen su movimiento artístico conocido como el espacialismo, en el que se propone una fusión entre el pensamiento académico, científico y artístico, a partir de un interés de romper con el espacio la pintura, más allá de que como profesor, jamás dejó de producir esculturas tanto figurativas como abstractas. Otros caminos provenían de Estados Unidos y Europa, por ese caso del excursionismo abstracto, el informalismo y el tachismo. Fue a finales de la década que junto a dos exposiciones llegó al país el informalismo, en julio de 1959, que se consolidó este estilo en su primera gran muestra en la Galería Van Riel. En este movimiento, no solo la pintura es libre de representar cualquier forma, sino que también gracias al Assemblage, antes conocido como el Collage, se puede intervenir la obra pictórica generando texturas con materiales como trapos o la madera. Algunos de los miembros de este movimiento son, por ejemplo, Kenneth Campbell, que se había iniciado en varios talleres y academias de fines figurativos, y fue a su regreso a Buenos Aires, en la medida de la década, que comenzó a hacer collage e intentar exponerlos en varias galerías, e incluso ya de entrada de la década de 1960, incluye esas obras, clavos y otros materiales duros. El otro gran artista, que de hecho es el más destacado de todo este grupo de artistas, es Alberto Greco, que en sus pinturas monocromáticas las dejaba al intemperie y luego les orinaba encima, lo que generaba modificaciones químicas a esas obras. Otros de los artistas del informalismo argentino son, por ejemplo, Ruiz Wells, Mario Pucciarelli y posteriormente Ruiz Golan, entre otros. Ya en los años 60, los informalistas seguirán en otros caminos, Campbell se enfocará en el arte destructivo, mientras que Greco hará un arte de acción. Poco después apareció otro gran movimiento, que proponía algo prácticamente nuevo. Bajo el nombre de otra figuración, cuatro artistas, Luis Felipe Noé, Romulo Machó, Ernesto Deira y Jorge de la Vega, en 1961, exponen en la galería Pelser, en la que se define como un conjunto de pintores que en nuestra libertad expresiva sentimos la necesidad de incorporarle la libertad de la figura. Esto significa que la figuración está ahora mezclada con la abstracción. Las influencias de esta nueva figuración no es solamente la abstracción y el informalismo, sino también el arte grotesco. Al principio, el público y la crítica alabaron a estos artistas, y tanto Noé como Machó ganaron el premio de tela nacional e internacional, respectivamente. Y cada uno sigue sus propios estilos y técnicas. Por ejemplo, Deira se enfoca en el drama y el movimiento del pincel. Machó propone una mezcla de sensaciones. Noé es más caótico, siempre emplea el collage e incluye temas políticos, sociales y culturales. Y De La Vega crea figuras deformes, sus monstruos, en las que se indaga la naturaleza por as de los seres humanos. Cuatro años después de la primera muestra, estos artistas deciden separarse y seguir por otros caminos. Alguno de ellos, como ocurre con Noé, continuará con una pintura expresiva, mientras que De La Vega llegará a sus monstruos al arte pop de finales de los años 60. No obstante, ya había otro anterior estilo entre el abstracto y el figurativo. Desde principios del año 50, en Rosario se venía gestando el grupo literal liderado por Juan Grela y Leonidas Gambartes, en el que se creaban obras más equilibradas con la presencia de la sección áurea y a veces con diferentes formas cromáticas. Pero luego, en la siguiente década, artistas como Hula Kosice, Eduardo Mac Entire, Manuel Espinosa, Rogelio Policelo, entre otros, produjeron obras tanto pinturas como esculturas bajo los nuevos movimientos abstractos de la época. El arte óptico y cinético, en las que la geometría, el movimiento y el color, e incluso materiales no tan fáciles manejar como el agua, generan nuevas percepciones en los ojos del visitante. A esto le seguirán los pintores Heart Edge como César Paternostro, el estilo más pop y psicodélico de Pobleselo, las esculturas minimalistas de la artista rosarina Noemí Escandel, y ya la actualidad con el arte cinético de Julio Leparque. Mientras apareciendo, estas manifestaciones abstractas convivían, al mismo tiempo, con los otros artistas pertenecientes al pop art, al arte conceptual y a las nuevas formas de obras como las instalaciones, los happenings, entre otras. Todo esto realizado en su mayoría en un mismo lugar, el Instituto de Itela. ¡Gracias!